Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Recientemente, el jugador turco Ebru Sain y su esposa, la jugadora de baloncesto de los Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, han aparecido en los titulares por las razones equivocadas. Se informó que la pareja, que se casó en 2019, tuvo problemas en su matrimonio y por eso provocó que no se conocieran. La noticia sobre sus problemas matrimoniales preocupó y preocupó a sus fans. Afortunadamente, el ex colega de Ebru, Akhn Aknzu, en la popular serie de televisión Erkay, intervino y reconcilió a la pareja. Akhn, quien interpretó al amor de Ebru en la serie, trató de reconciliar a la pareja y solucionar los problemas entre ellos. Según los informes, está en estrecho contacto tanto con Ebru como con Cedi y espera reunirlos en un futuro próximo. El jugador también ofreció apoyo a Ebru en este difícil periodo. La visitaba regularmente y trataba de levantarle el ánimo. También trató de persuadirla para que se tomara un descanso de su apretada agenda y se tomara un tiempo para sí misma. En cuanto a la resolución de la pareja, solo el tiempo lo dirá. Akhn espera poder ayudar a la pareja a llegar a una solución, pero solo el tiempo dirá si sus esfuerzos tendrán éxito. Mientras tanto, los fanáticos de la pareja esperan y rezan para que su historia tenga un final feliz. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Recientemente, el jugador turco Ebru Sain y su esposa, la jugadora de baloncesto de los Cleveland Cavaliers, Cedí Osman, han aparecido en los titulares por las razones equivocadas. Se informó que la pareja, que se casó en 2019, tuvo problemas en su matrimonio y por eso provocó que no se conocieran. La noticia sobre sus problemas matrimoniales preocupó y preocupó a sus fans. Afortunadamente, el ex colega de Ebru, Akhn Aknzu, en la popular serie de televisión Erkay, intervino y reconcilió a la pareja. Akhn, quien interpretó al amor de Ebru en la serie, trató de reconciliar a la pareja y solucionar los problemas entre ellos. Según los informes, está en estrecho contacto tanto con Ebru como con Cedí y espera reunirlos en un futuro próximo. El jugador también ofreció apoyo a Ebru en este difícil periodo. La visitaba regularmente y trataba de levantarle el ánimo. También trató de persuadirla para que se tomara un descanso de su apretada agenda y se tomara un tiempo para sí misma. En cuanto a la resolución de la pareja, solo el tiempo lo dirá. Akhn espera poder ayudar a la pareja a llegar a una solución, pero solo el tiempo dirá si sus esfuerzos tendrán éxito. Mientras tanto, los fanáticos de la pareja esperan y rezan para que su historia tenga un final feliz. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.